El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin una vez la luz y me dejaré de esta soledad, de la escuelo, ese día que tú de mí, amor que enamores tú, veré por fin una vez la luz Te vi que de mi vida perdí, y cada vez estás solo tú y a mí más me da bien pensar que nunca en día serás de mi enamorada Mira que... Mira que... El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te pondré en mi vida un honor, de alejarme a mí, de su querer adiós El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin una vez la luz Y me dejaré de esta soledad, de la escuelo, ese día que tú de mí, amor Te enamores tú, veré por fin una vez la luz Cuando te enamores de mí, el hombre más feliz seré De mí, de mí, de mí enamorarte, enamorarte Necesito tu cariño, ay necesito tu querer De mí, de mí, de mí enamorarte, enamorarte De mí, enamorarte Te lo suplico yo, mujer ¡Ve! 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 De mí, de mí, enamórate, enamórate Desde que te vi a primera vista en el chulé De mí, de mí, enamórate, enamórate Dedicarme a ti, para mí sería un placer De mí, de mí, enamórate, enamórate Para realizar mis sueños, dime qué tengo que hacer De mí, de mí, enamórate, enamórate Ay mujer, te necesito, en mis brazos te quiero tener Quiero hacerte el amor y tú te hablarás ¡Gracias! Amén Amén Amén